La FOMA TV, nos vamos en el torrente de llanto Y después del torrente de llanto viene el galleno pegado ¡Esta es buena por hoy! Y a través de la cámara de la FOMA TV, en el torrente de llanto Les corresponde la salida al orgullo del galleno de todos los índices ¡Efraín Córdova! ¡Elejo de mamá! ¡Es mi querida madre! ¡Es mi madre y padre! ¡Ayúdate! ¡Ayúdate! ¡Jan Carlos Serrón! ¡Saludos mi hermano! ¡Jan Carlos Serrón! ¡Saludos! ¡Ayúdate! 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 Heeeey 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 Y hoy mirala como anda, pagadita de los hombros Por eso es que a ella le llaman, la morena de su pobre Heeeey Heeeey Y la morena tu pobre Heeeey 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 Te canto dulce María Te canto dulce María Y hoy mirala como anda Te canto dulce María Te canto dulce María Sé que tú eres la reinita Y el son de la guitarrita Yo te canto mi poesía Este es un precioso día Este es un precioso día Y me ha dado inspiración Y con mucha educación Aunque el pecho me talade Voy a cantarle a las madres, madres de mi corazón Ay, guitarra melodiosa Ay, guitarra melodiosa Dale un consuelo a mi vida Dale un consuelo a mi vida Ay, guitarra melodiosa Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que viviese nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas Corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor Voz de mí Voz de mí No hay en el mundo No hay en el power No hay en el mundo No hay en el mundo No hay en el mundo Cuando se levantaran Me llenen de liderazgo a Dulce María, le canto a Dulce María, que hoy es la reina madre, aunque el pecho me taladré, le canto con alegría, con sobrada simpatía, le previso con calma, con lo profundo de mi alma, a esa madre sincera, del pueblo de Garnadera, del distrito de las palmas, del pueblo de Garnadera, del distrito de las palmas. ¡Vuelta! ¡Adiós! 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 ¡Te suelta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! ¡Guitarra! ¡Eja! ¡De modito! ¡Guitarra! 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 Déjale, Déjale, déjale. ¡Aye chale! 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 ¡Viva la madre de la hermana! ¡Viva! ¡Viva la madre de la hermana! ¡Viva! Lo que llevás en la cabeza ni la dejad ah hay que bendecite la hermana. Por el resalta tu belleza Porque eres la Patrona. ¡Ja! Mejor dicho La campeona en estas La celebración me llenó de inclinación a la luz de las estrellas. Vengan, paguen la botella pa' que se gane el peón. Pa' que se gane el peón, yo no sé si es la botella, tampoco quiero querella en esta improvisación. Pero hoy mi inspiración, yo la canto y la diré. Con mucha honra y por qué, esa es la misión que pida. ¿Qué madre se quiere en vida después de muerta pa' qué? ¿Qué madre se quiere en vida después de muerta pa' qué? El cóndor de los andes despertó con la luz de un feliz amanecer. El cóndor de los andes despertará con la luz de un feliz amanecer. Sus alas lentamente descubren luz y bajó al río azul para beber. Un segundo amanecer. Un segundo amanecer. Tras de la tierra secular, la verdad y amor y paz. No sé, la rama para ti ya vas a brotar en el trigal, en el trigal No sé, la rama para ti ya vas a brotar en el trigal No sé, la rama para ti ya vas a brotar en el trigal No sé, la rama para ti ya vas a brotar en el trigal Insuperable fragancia de las más hermosas flores No sé, la rama para ti ya vas a brotar en el trigal Digo claro en mi poesía, aunque el pecho me talabre Yo felicito a las madres y también a ti María Tú estás llena de alegría Tú estás llena de alegría Y pienso por dónde ando Sabes que no soy bastante Y digo, con sencillez Pido un aplauso de pie Para estas madres tan grandes Y en el torrente de llanto Dejémonos de tanta melancolía De tanto sufrimiento Y vámonos en el torrente Y a través de la cámara de la fama Y a través de la cámara de la fama Queda primero el país A la representante de la provincia de la Veragua La nieta de la Jorraja María María ¡Au! ¡Opa! 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 ¡Guita la aguja! ¡Bándale! ¡Bándale sentimiento! ¡No acuerdas! ¡Au! ¡Ahí! ¡Ay! 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 ¡ Estoy conmigo, ¿por qué? Inicia la competencia Inicia la competencia Haré que mi verso irradie Para probarte que nadie Ocupa mi resistencia A mí me sobra potencia Puramente divina Esta noche llorita Escúchame este link Aquí está María Marín Que hoy esto no amacina Oh 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 Oh